¿Sí? Bueno, pues cuéntame usted qué es lo que ha ocurrido, señora. Pues vinieron a desconectar los cables, puesto que el edificio iba a caer. Vinieron a hacer... desconectaron. En el edificio de al lado sí que conectaron, pero en el mío, precisamente, no conectaron los cables. Entonces, bueno, pues cuando yo volví a mi casa, el día 21 de agosto, no tenía ningún servicio, lo comuniqué a personal cliente, y bueno, pues estuve como una semana llamando mañana y tarde, entonces, bueno, yo, como no me hacían caso, esa factura la devolví. Entonces, bueno, yo tengo tensiones, de hecho, voy a pagar la vez de agosto, pero, o sea, la que está devuelta, pero esta otra no la voy a pagar. Lo que sí es cierto es que ustedes, a la mínima, también cargan sobre nosotros. Vamos a ver, yo, por experiencia, yo he trabajado en un sitio de estos, en otra compañía, y yo sé lo que hay. Y es que incluso es la coordinadora de plataformas, y yo sé cómo funcionan. Y yo lo que no puedo, lo que no me entra en la cabeza es que yo llame un lunes y que no se pase ese aviso. No lo puedo entender. Y, de hecho, ya sabemos que son obras y son cosas ajenas tanto a mí como a ustedes. Yo ya sé que son cosas ajenas a nosotros. Sí, pero usted, por ejemplo... Pero yo no he tenido ni un servicio. Yo ya le entiendo perfectamente que usted no ha tenido un servicio y muchas veces son unos problemas técnicos que son causados por circunstancias X, muchas veces son enumeradas. Lo que sí es cierto es que usted me está poniendo un ejemplo de que usted ha sido operadora de otra compañía. Quiere decir, si que usted, entonces, nos está usted difamando, nos está usted diciendo que no cumplimos con nuestro trabajo y usted tampoco cumpliría en ese trabajo que estaba. Yo sí. Y, de hecho, yo era coordinadora y cuando a mis agentes les pedían que alguien se quisiera, yo me ponía y daba la cara. Es que me hace mucha gracia... Cosas que a mí no me han hecho en ningún momento. Yo he pedido hablar con el responsable y en ningún momento me han empezado un... Sí, pero el responsable ahora mismo está hablando con usted, que soy yo, que estoy metido en mi despacho y atendiendo... No, pero déjeme terminar. Y, por otra parte, le voy a decir otra cosa. Es de muy mal gusto y de un comportamiento completamente anticonstitucional, para empezar, y luego, sobre todo, de ser una persona, yo creo que un poco, en el fondo, soberbia, ¿no? Es decir, decir al banco no pago el recibo es de ser un poco de mala persona. Perdóneme. Pues, entonces, si me estáis diciendo que es muy mal gusto, haga lo que quiera, me manda una carta, me reclama lo que quiera, yo ya voy a hacer mi parte correspondiente y ya está, yo solo quiero reclamar lo mío y punto. Sí, usted reclame, usted, por supuesto, mande la carta. Lo que sí le digo es que desde el Departamento de Atención al Cliente, que intentamos solucionar su problema, lo de devolver al banco me parece de un mal gusto por parte de ustedes cuando están ustedes reclamando, simplemente se acuerdan ustedes cuando tienen que reclamar. ¿Ya ha terminado? No, no, ya ha terminado, no. Si yo también tengo muchas cosas que hacer, si yo tampoco quiero hablar con usted más tiempo, lo que sí le digo es de ser cutres, de no pagarlo. Ser cutres. Vale, venga, muy bien. Que somos cutres, venga. Le paso. Venga, vale. Vete a tomar por... ¿Qué es que no sueles? ¿Qué es que no sueles? Es una hora que para... Aquí es una hora para del coche, la madre que te trajo. Bueno, Yolanda, que soy Isidro Montalvo del programa 3B TV Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido Salva, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un besito muy grande a los dos. Igualmente. Y paga, paga la factura, paga la factura. ¡Págana! ¡Chao!